Un caso de éxito, un gran ejemplo de una líder y emprendedora. Adriana Cisneros Phelps, latina nacida en Caracas. Es la CEO y vicepresidenta de la organización Cisneros, una compañía privada de medios de comunicación, entretenimiento, medios digitales, inversiones inmobiliarias, desarrollos turísticos y productos de consumo con presencia en varios países del mundo. Siendo una joven de tan solo 42 años con una gran presencia en la industria digital, es conocida por su responsabilidad social empresarial y gran desempeño al seguir el legado de su abuelo, siendo para nosotros un excelente ejemplo a seguir.